Soy Diego Jaimes y estudio Tecnología en Electrónica Industrial. Soy José Rodríguez y estudio Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico. A sabiendas de que la institución ya superó el déficit de 14 mil millones que tenía, proponemos un reajuste a las matrículas. Por una real democracia que permita espacios de construcción triestamentarios, docentes, trabajadores y estudiantes construyendo la UTS que todos queremos. Gestionar recursos físicos y tecnológicos en todas las sedes que garanticen el desarrollo integral del estudiante uteísta. Aumentar los espacios de arte, cultura y deporte y la consolidación de la ciencia, la tecnología y la investigación al interior de la UTS. Soy Diego Jaimes y José Rodríguez y queremos ser sus representantes. Vota Plancha 3.